Buenos días, mi nombre es Walter Olmedo, soy vicecomodoro de la Fuerza de la Argentina y me desempeño como director del Museo Nacional de Aeronáutica. Tenemos el auto Anasagasti, entiendo que hay solo dos en la Argentina originales y porque tiene una relación muy íntima, muy estrecha con la aeronáutica. Horacio Anasagasti, que además de ser un gran científico, un ingeniero recibido de la Universidad de Buenos Aires, una persona que asiste primero al Colegio Nacional, se forma en la UBA, lo tiene de profesora Otto Krause, se recibe de ingeniero y se va a Italia a trabajar en una empresa que se llamaba Isota Franchini, adquiere ciertos conocimientos ahí, la empresa Isota Franchini, eran fabricantes de autos pero también hacían motores aeronáuticos. Cuando vuelve a la Argentina, funda el Automóvil Club Argentino, siendo uno de los primeros vicepresidentes de esta institución, forma el Touring Club de Buenos Aires, bueno, muy ligado a lo que era la industria automotriz. Y por allá, por 1908, se realiza el primer vuelo en globo aerostático, en el Pampero, donde este primer vuelo lo hacen Jorge Newbery y Aarón de Anchorena, dos personas que él ya conocía. Cuando se forma el Aeroclub Argentino, bueno, él quiere ser parte de este Aeroclub. Además, empieza a volar. Es parte de la dirección de este Aeroclub Argentino y hasta incluso compra un globo aerostático, el Patriota, y recibe el brevet número 5 de Aeronauta. Hasta aquel entonces no se había volado un avión en la Argentina, era solamente el globo aerostático, un vuelo controlado. Ahora, recién para 1910, cuando llegan los primeros aviones, a la Argentina, para el festejo del Centenario, Horacio Anasagasti ya había conformado la primera fábrica de automóviles en el país. Empezando con este Anasagasti en dos versiones, uno de 12 caballos de fuerza y otro de 15 caballos de fuerza. Pero él aprovecha los festejos del Centenario para hacer el lanzamiento de esta fábrica. Hasta incluso participando de una feria que estaba ligada a la industria ferroviaria, automotriz y agrícola. Presentando los avances tecnológicos de lo que había sido el desarrollo de un motor de este tipo y una caja de cambios. Recibe un premio y bueno, para ponerlo a prueba, realmente haciendo efectivo el lanzamiento de esta fábrica, pone el Anasagasti a competir en una de las primeras carreras que se hacía desde Córdoba a Rosario, con el nombre de Samurai. Ese era el nombre que llevaba aquel auto. Y en esa carrera, a pesar de algunos desperfectos técnicos, termina clasificando entre los primeros. Así que realmente posiciona el auto. Pero su meta más importante era posicionarlo a nivel internacional. La prueba de fuego era llevar este auto a Europa a competir. ¿A qué carreras? Bueno, el Touring de Francia en París era el más importante. Participa. Él no lo maneja, ¿no? Lleva tres automóviles. También clasifica entre los primeros, ¿no? Se empieza a posicionar. Pero ya prácticamente llega, se corona en lo que era la carrera Madrid-Paris, 1515 kilómetros y lo gana. Así que se posiciona con este auto entre las grandes automotrices. Entre 1910 y 1915 desarrolla hasta 50 unidades. Así que en realidad fue una vida muy corta de esta fábrica, pero bueno, con muchos logros. Bueno, dos mil centímetros cúbicos, doce caballos de fuerza, ¿no? Un motor de cilindros en línea, con, bueno, una caja de cambios, de cuatro cambios con reversa, muy avanzado para la época, ¿no? Estaba conformado obviamente con un chasis denominado Phaeton, ¿no? Y venían dos versiones, Phaeton y, bueno, otra que era ya con más capacidad, un poquito más largo. Hoy de estos solamente quedan dos, este ejemplar y el otro. Este lo tenemos en funcionamiento. Bueno, fue muy avanzado en cuanto a la caja de cambios y el diseño del bloc mismo. Porque los empieza a fabricar acá en el país. Eran abiertos y, bueno, lo podemos ver así como están. Antes uno puede visualizar todos sus componentes, desde el tanque de combustible, lo que eran aquel entonces, lo que podría decir, llamarse por luces, ¿no? En realidad eran velas que se ponían ahí adentro para verlo venir, no para iluminar simplemente, ¿no? Es muy rudimentario. De hecho, lo pueden ver como si fuese una especie de diligencia, con un chasis, fíjense todo lo que es el larguero principal, con elásticos como amortiguación. Estas llantas con rayos de madera, que el mismo Nazagastia había sido uno de los importadores de estas ruedas. Bueno, después las empieza a fabricar en el país. ¿Por qué está ligado esto a la aeronáutica? Bueno, él ya lo conocía, Jorge Nieubert, y forma parte del Aeroclub Argentino. Pero cuando vienen los primeros aviones al país en 1910, él estaba ahí en primera fila, obviamente presenciando eso y lanzando su fábrica. Cuando dos años después Jorge Nieubert convence al ministro de guerra de crear la Escuela de Aviación Militar, es el mismo Horacio Nazagasti que le dona este auto para la Escuela de Aviación Militar. Estamos hablando de aviación del ejército. No existía la fuerza aérea en aquel entonces. Era una rama del ejército la aviación. En 1912, Horacio Nazagasti lo dona como auto de apoyo de pista. Lo usaba Jorge Nieubert y los grandes pioneros que estaban en aquel entonces. No solamente dona el auto, sino forma parte de la comisión directiva de esta Escuela de Aviación. Y hasta incluso siendo uno de los profesores que dictaba la materia manejo de motores. Desarrollo y manejo de motores. Algo muy importante para la aviación en aquel entonces. Así que, él estuvo muy presente en el desarrollo de la aeronáutica en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!